Se labura, sos un gran laburador, laburante, perfecto, primero de mayo te dicen... ¿Fanfarrón? ¿Fanfarrón agrandado? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién le cree? Es un fanfarrón agrandado. ¿Sabés cuándo se le termina el fanfarrón? ¿Cuándo? Cuando tiene que ir a hacer steps, que ya lo vimos el viernes, y cuando tiene que nadar y salir a flote, mirá. ¿A quién me dio con un callo? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasó cuando fuiste? No, no sé. ¿Está? A ver, mirá. Mirá. Casi nos juntimos nosotros, mirá. Buen día. Buen día. Es la primera vez que venís a la voz con nosotros. ¿Sabés nadar? No, no, no sé. Justo hoy nos toca ir a la parte más profunda. Meli, por favor, mirá, mirá, observá, ¿eh? Como ella ingresa al agua. Al agua. Muy bien. Muy bien. A ver. Mirá. ¿Cuánto mide la costa? Tres metros. Mirá. Por favor, no me voy a poner la vida. No, 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 es imposible. Queremos. 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 Esperá, esperá, esperá. Pero, ¿qué? Está así que da como un cagón. Si vos no aprendés a nadar, estamos perdidos. No le empiezas a hacer. Primera clase de Hernán. Él se hace el canchero en todo. Él todo lo puede, pero no tiene ni idea. Nivel cero. Acá lo salgo. ¿Qué querés? Un flota-flota. La quiero a la de Baywatch. A Pamela Anderson. Nuestra Pamela Anderson. Está más buena que falté al colegio. ¿Más buena que faltaba al colegio? A mí no me gustaba el colegio. ¿Ah, no? Mirá. Ahí va. Fijate, fijate. Bien, Meli. Brances tirados. Colita arriba. Y empezás a patalear. Va. Vamos. Eso. Muy bien. Pataleo, pataleo, pataleo. Me da miedo. ¿Qué te da miedo? No sé. Yo estoy cerca. Ponete esto abajo de la panza. Eso. Bien. Muy bien. Pero avanzá, nene. Pero te quedás ahí encallado. Eso es yo. Pero... Que me diga la profe porque no avanzó. Yo te estoy explicando. Te digo, levantá la cola. Te enseñamos la técnica para que vaya. Esa es la técnica. Y pataleás. Tirá los brazos. No va, no funciona. Pero... Va, va. Pero tirá los brazos. No funciona, boludo. No va para adelante. Vos no funcionás. Vos no funcionás. No estoy haciendo mal. Todo estás haciendo mal. Pero hacerme caso a mí. No funciona. No funciona. Hace 15 minutos que estás en el mismo lugar. No, techo. No, nada. Tengo que enseñar. ¿Enseñame? ¡Meli! A ver, pataleá. Pará, 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 pará. Pará, hermano, pará. Patalea parece un nene. Chiquiño, chiquiño. Chiquiño. Tiene bien su apodo. Tiene bien. Tiene bien la pata de rana. A ver si avanza un poquito más. Así lo pasa con Afta. Le bajó los zumitos. La buena entró con toda. Y ahora míralo. Sí, sí, sí. Tiró punto fijo. A la una. A la dos y a la. Nunca nadie. Un miedo. Hoy ya me vino la gana de tomar clases y todo. Pero bueno, alguno que sepa, porque vieron no se de nada. Vamos a jugar. Que vos sos un patito. Mirá qué lindo el patito, como nada. Más arriba de los pies, más abajo de la cabeza. Estoy llevando el patito con papá pato y mamá pata. El patito no se cansa porque tiene que volver con la mamá. ¿Vamos? El patito va a seguir a su casa. ¿Cuándo también me creo que? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, hombre. Llega tarde. Todo tirrita. Me recansé. Y ahora, vamos a comer.